Se está trabajando con las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas a través del PNUD y la UNOPIO. Se está trabajando con diferentes países y en este caso me quiero referir en particular a lo que hemos venido haciendo con la República Popular de China. El día 25 de marzo, a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de la República Popular de China asignó para la proveeduría de COVID-19 del Estado mexicano a la compañía Meeco, esto derivado de trabajo previo, entonces se tiene una empresa que nos designó el gobierno de China. El 26 de marzo la Secretaría logró una cotización inmediata de Meeco para la adquisición del equipo de protección personal conforme a las necesidades enviadas por INSABI para todo el sector salud, lo que necesitan de refuerzo. El 29 de marzo se firmó el contrato por el INSABI con el pedido correspondiente y el día 30 de marzo se giró el pago para los productos de Meeco. El contrato estipula la compra de 11 millones y medio de KN95 MASC, que es mascarilla, respirador KN95 estándar chino con esas características, GB2626-2006. Esta es la especificación de la máscara o cubrebocas que utiliza todo el sistema de salud en China. El 6 de abril, siete días después, se recogió la primera mercancía en Shanghái, como es de su conocimiento, y se estableció el puente aéreo México-China-México con apoyo de Aeroméxico, y se recogieron los primeros 725 mil guantes y 820 mil respiradores KN95. ¡Gracias! ¡Gracias!